Presentamos nuestro noticiero institucional con la información de nuestra actividad más relevante. CCQ Solidaria. Expertos chilenos llegaron para hablar su experiencia. Sergio Calvo, de Desafío Levantemos Chile, llegó al Ecuador y brindó una charla en la Cámara de Comercio de Quito, donde contó sobre cómo la iniciativa privada apoyó en la reactivación económica de ese hermano país y la ayuda que brindaron a los afectados del terremoto y tsunami de 2010. Actividades institucionales. Patricio Alarcón alertó sobre la inconveniencia de extender las salvaguardias. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón Proaño, en entrevista con medios de comunicación, hizo un análisis de la inconveniencia de extender las salvaguardias un año más y aseguró que esta decisión pone en riesgo la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El causante del atraso de la firma de nuestra adhesión es el gobierno. ¿Por qué? Porque implementó sobretasas. Entonces, al tomar estas medidas, Colombia y Perú reaccionan y no autorizan inmediatamente que el Ecuador se pueda adherir al Tratado de Libre Comercio. Y ahora las consecuencias son que estamos atrasados. Entonces, ahora tiene que aporarse el Consejo Consultivo para que el Parlamento Europeo finalmente pueda autorizar que el Ecuador firme un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Relaciones Comerciales Planteando nuevas estrategias para seguir apoyando. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, mantuvo reuniones con el padre Eduardo Vega, director de la Fundación Hogar de Cristo, para establecer el convenio de construcción de viviendas en las zonas afectadas por el terremoto. La Cámara de Comercio.